Vamos a enlazarnos con el ex ministro de salud, el doctor Abel Salinas, con quien vamos a conversar sobre cuánto ha funcionado las estrategias que se han tenido en estos 100 días, qué cosas debemos hacer, porque acá no es que la cuarentena se acaba, señores, atención, no es que la cuarentena se acaba, no es que ya pasaron 100 días y hay que bajar los brazos, no, estamos en un momento complicado de mucho contagio y más bien es cuando debemos estar más alerta. Pero vamos a conversar con el doctor Salinas para que nos pueda retroalimentar sobre este análisis que podemos hacer de todo este tiempo de pandemia. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Un gusto estar con ustedes esta noche. Y ciertamente yo creo que conviene un análisis a los 100 días de esta cuarentena, que dicho sea de paso, ha sido una cuarentena, diríamos, masiva, que empezó con los primeros 15 días y que muchos alentamos y acatamos disciplinadamente, pero que fue una cuarentena masiva en la que se aisló a sanos, no sanos, asintomáticos, sintomáticos leves, a todos sin excepción y que por lo tanto como estrategia única no ha tenido los resultados esperados. En realidad los resultados han sido bastante malos y esto es porque el solo aislar a las personas en ningún país funcionaba. Era necesario acompañarlo de otras estrategias que muchos estuvimos repitiendo, no solo yo, muchas personas, muchos conocedores del tema de salud pública, mucho más que yo inclusive, lo mencionaban. Y por ejemplo era el tema de tomar muestras, el muestreo. Esto era bien importante y no solamente el tema de aislar a las personas, sino poder identificar el virus a través de las pruebas moleculares, que si nos podían decir dónde está el virus, podíamos adelantarnos para ver por dónde iba a ir, porque podríamos haber cercado a ese grupo familiar, a esa comunidad, a ese distrito, y hubiéramos podido hacer un confinamiento mucho más efectivo. Pero no, se nos vendió la idea que íbamos a utilizar pruebas serológicas, mal llamadas rápidas, y que inclusive en una conferencia de prensa, con mucha sorpresa, el ministro de Salud nos dijo, son pruebas equivalentes, nada más alejado de la realidad, de eso jamás. Las pruebas serológicas, hoy día todos lo sabemos sin excepción, nos dicen por dónde pasó el virus siete días o diez días antes. Es decir, íbamos detrás del virus, pero no podíamos adelantarnos. Esa falta de muestreo, teniendo solamente una cuarentena como una estrategia aislada, evidentemente no iba a tener resultados. Se nos dijo entonces que se trataba de ganar tiempo para poder equipar el tercer nivel de atención, vale decir, los hospitales con sus camas de UCI, sus ventiladores, etc. Pero se olvidaron de algo fundamental que también reclamábamos día a día, que era el control comunitario o el control domiciliario, que significaba, luego de las pruebas, poder identificar quiénes tenían la enfermedad, qué grupo familiar podíamos adelantarnos, podíamos inclusive haber utilizado tratamientos que, si bien es cierto, no tienen la rigurosidad científica para decir que curan, sí podemos decir que puede, en muchos casos, evitar la progresión de la enfermedad, es decir, que se agraven y, por lo tanto, no necesitar acudir a los hospitales que ya estaban colapsados, que ya estaban desbordados. Cuando estas cosas no se hacen, no se hizo el muestreo, no se hizo el seguimiento domiciliario, y, peor aún, como bien ha referido Miguel, esta comunicación de riesgo tan poco asertiva, tan poco veraz, hizo que la credibilidad de las personas, con estos mensajes poco entendidos muchas veces, o cambiantes en el mismo día, o medidas absolutamente contradictorias, como, por ejemplo, aquella vez que se dijo que un día salen hombres, otros días salen mujeres, o cuando se dijo que un día había que usar guantes y más tarde que no, o cuando se usó el pase vehicular distrital, en autos particulares que no tenían ningún sentido, o cuando se dijo una cifra de defunciones que no correspondía, o un número de camas de UCI, o un número de ventiladores, esto lo que generó fue una pérdida de la credibilidad y, por lo tanto, pérdida de la confianza. Y si el ciudadano pierde la confianza en su autoridad, difícilmente puede acatar. En consecuencia, aquí hay un balance, pues, que tiene que hacerse transparente y sincero para de aquí en adelante poder cambiar. A ver, yo creo que lo importante es saber que no todos saben todo, para comenzar. El médico sabe su tema médico, el epidemiólogo sabe sus temas epidemiológicos, el gestor de políticas de salud pública es experto en salud pública. Pero yo lo que siento es que no se tuvo, y es la gran crítica que yo le hago al gobierno, es que no se tuvo la capacidad de convocar a las diferentes formas de pensar, no las que me digan que estoy haciendo lo correcto, sino que me digan, mire, presidente, este es un camino. Entonces había otra voz que hubiera dicho, no, creemos que este es otro camino. No, creemos que es otro camino. O sea, poca capacidad de apertura para el diálogo, para conversar, para contener socialmente, más me parece una estrategia comunicacional que una estrategia política, social, de salud, educativa, en muchos frentes, ¿no? Y estuvimos haciendo agua por muchos frentes. Una poca capacidad de convocar a un gabinete que yo no voy a criticar a nadie del gabinete en el aspecto ni personal ni su gestión, sino que si estamos en momentos de emergencia, llamo a las personas que sepan manejar la emergencia y de ahí puedo hacer el recambio. O sea, esa poca capacidad de moverse, de querer mantener un gabinete más político, que era el que teníamos en un momento por una coyuntura y ahí están, pues, las estrategias del presidente y es quien toma las decisiones. Pero en un momento de pandemia necesitamos, pues, a todos, a todos, hasta los que piensan diferente. ¿Qué te parece? Con eso, lejos de haber una apertura, más bien el propio presidente ensayaba en sus discursos de mediodía más bien críticas al que hacía algún comentario diferente, inclusive en recomendaciones muy oportunas. Más de una vez él criticaba quienes estaban tras un escritorio o que habían sido autoridades en alguna oportunidad. Es decir, lejos de asumir y darse cuenta que era importante tomar en cuenta las recomendaciones, las sugerencias, que todos la pensaban en el Perú, ciertamente no las tomó y prefirió la crítica. Y, de hecho, al propio interior del gabinete, para no irnos muy lejos, este fin de semana, el día viernes, el ministro de Defensa anunciaba que ya no iban a ser necesarios los pases vehiculares, distritales, que ya veíamos que no tenían ningún sentido. Sin embargo, el día sábado, el propio presidente del Consejo de Ministros, el ingeniero Ceballos, desmentía eso y decía que eso era una propuesta del ministro de Defensa, pero de ninguna manera podía hacer un acuerdo. Al día siguiente domingo, el propio ministro del Interior, a través de diferentes medios, anunció que la policía, al día siguiente, no iba a exigir el pase distrital. Esas incongruencias también al interior del propio gabinete nos hacía notar a todos los peruanos que no había una estrategia clara, definida y mucho menos cohesión. Entonces, a ciencia cierta, a lo que estamos asistiendo es un poco a la evolución natural que ha tenido este virus en diferentes países. Y que ya estamos llegando a un momento, ya no vamos a hablar de inflexión, no vamos a hablar de mesetas, no vamos a hablar de rebrotes, pero es cierto que el virus va a tener una tendencia de permanencia por muchas semanas o meses con algunos picos, que algunos le llamarán rebrotes o nuevos picos de la enfermedad, pero que va a existir. Y por lo tanto necesitamos necesariamente tener un cambio de estrategia, un cambio real. Y ojalá, Miguel, mañana el presidente más bien no nos dé un anuncio triunfalista, porque por ahí he escuchado decir que si no hubiéramos hecho la cuarentena tendríamos miles o miles de fallecidos. Nos hubiera ido peor. Y sin duda, si no hiciéramos nada hubiera sido peor. Pero también es cierto que si hubiéramos hecho las estrategias articuladas y hubiéramos tomado en cuenta todas estas otras cosas que estamos conversando ahora, posiblemente, muy seguramente, los resultados también serían mejores. En consecuencia, espero que mañana para poder hablar de una lección aprendida el mensaje sea mucho más realista, mucho más sincero y mucho más pensando en el Perú. Porque en este remolino no solamente está en riesgo o está en juego la credibilidad de los propios miembros del gabinete a los que ya te has referido, sino en este remolino vamos todos los peruanos y nos vamos hundiendo todos sin excepción. No nos olvidemos que ahora tenemos millones de peruanos que han perdido el trabajo. La pobreza se ha incrementado. La más pobreza significa más enfermedad. Más enfermedad es menos salud. En consecuencia, tenemos un escenario sanitario con muy malos resultados, un escenario socioeconómico la verdad que muy malo, con muchos puntos de pérdida del PBI, con un déficit fiscal creciente, que habrá que ver cómo se asume después. Y si no hubiera sido por haber tenido ese respaldo financiero de años anteriores, posiblemente no hubiéramos podido ni siquiera soportar estos primeros 100 días de la pandemia. Bueno, esperemos que sea así. Ahora, después de 100 días, pues una cuarentena es insostenible, Abel. Y el problema es que vamos a abrir todo también un momento complicado, en el peor momento. O sea, Europa, China, levantaron la cuarentena cuando prácticamente realmente el virus estaba controlado. Ahora se levanta todo en el momento que sigue descontrolado, en el momento en que no hay no hay nada que haya una situación ultra complicada, donde el número de fallecidos se mantiene casi en 200 registrados con coronavirus. Hay muchos otros que no son considerados muerte por coronavirus porque ni siquiera tienen la prueba de que las personas fallecieron por ello. Pero lo que sí es cierto es que la cuarentena se acabó literalmente porque ya nadie lo está respetando en este momento. Sales a la calle y ves todo el movimiento y hay mucha gente que también piensa de que esto ya pasó y esto no ha pasado, Abel, esto está acá, está más fuerte, está en la calle, está en la esquina, está en la tienda y nos estamos confiando, creyendo de que ya superamos esta situación y no es así. No es así en absoluto. De hecho, las tasas de letalidad, es decir, los muertos, las pérdidas humanas por casos confirmados, solamente hablando de esos, ya estamos otra vez por encima de 3%, estamos en 3.22 según cifras oficiales y algunos lugares como Ica tiene 6%, Lambayeque, Anchor, están cerca del 6%, que significa más del doble del promedio mundial. En consecuencia, el golpe es muy duro para el Perú, para nuestra ciudadanía, para nuestro pueblo peruano. En consecuencia, es urgente que ahora que esta cuarentena es inviable, en la práctica es inviable, ya no es sostenible, probablemente tenga que hacerse mucho más focalizada, probablemente habrá que usar el control domiciliario ahora sí con fuerza, con fortaleza, para tratar de identificar dónde tenemos que inmovilizar y por otro lado dónde podemos liberar, habrá que trabajar en eso, pero con un mensaje muy claro, muy transparente, además que indique cómo hay que cuidarse en lugares donde el contagio va a ser muy alto y me refiero a dos sitios, al comercio informal, que son los mercados informales, y al transporte público, pero lamentablemente no podemos acusarlos a ellos de no cuidarse si es que no reciben un mensaje claro de qué es lo que tienen que hacer, no se trata de simplemente de poner multas o como en algún momento, si recuerdas, Miguel, decían hay tantas personas detenidas y que van a tener multa por haber salido en el toque en la cuarentena, un absurdo de todos los absurdos, entonces aquí el mensaje tiene que ser potente estas semanas al transportismo público y en los mercados informales. Sí, y yo creo que no no me aculpe al presidente, no decir somos ineficientes, no esperamos eso, no esperamos porque también hay gente o una oposición que va a querer aprovechar un momento para golpear al presidente, ese no es el reconocimiento que necesitamos, lo que sí es un reenfoque de estrategias, pero no esas que desdicen las afirmaciones que tuvieron porque como dices en esas contradicciones es cuando se pierde la confianza y lo que necesitamos ver es un presidente que tenga clara las cosas con un equipo que realmente le esté proporcionando la información correcta para que él pueda comunicar, sabemos que no es el que maneja toda la información, eso lo ve el comando COVID, luego el ministro de salud, lo ve el ministro de cada sector, pero cuando vemos que está desinformado y la realidad es otra y dice A y en la calle B es B, ahí tenemos problemas, ahí tenemos problemas y ahí es cuando la gente dice Dios mío, ¿qué hacemos? Cada uno entonces nos defendemos porque nuestro gobierno nos abandona. es correcto y eso es lo que la gente piensa, cuando ya no hay confianza, cuando los mensajes son así de confusos o contradictorios, al final lo que la gente está entendiendo es que sálvese quien pueda, cada quien como pueda que trate de protegerse y yo creo que esa no es una verdadera estrategia que una política de Estado tendría que tener en estas circunstancias. Un jefe de Estado creo que tiene que tener una visión mucho más armónica, mucho más articulada con quienes, con todos los sectores que realmente pueden aportar y que podrían necesariamente pensar en el Perú, que es lo que todos queremos, todos queremos salir de este oído, a nadie nos ha servido, nos ha favorecido en nada, en realidad todos los peruanos en líneas generales, de algunos más naturalmente y por los cuales me solidarizo inclusive con aquellos que están en la primera línea de batalla, que son mis colegas médicos, nuestros compañeros de trabajos enfermeros, enfermeras, técnicos, que ahí han estado en la línea de batalla con serias deficiencias por insumos, por equipos de protección, por equipos, números insuficientes, etcétera, pero ahí han estado, han costado vidas, pérdidas de vidas humanas, pero ahí han estado, yo creo que a ellos sí hay que reconocerles de todas maneras este esfuerzo que vienen haciendo. Así es, así es, así es, y la mejor forma de honrar la memoria de quienes han perdido la vida y también de no revictimizar a quienes han tenido complicaciones en su salud al estar en la primera línea, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, trabajadores esenciales y el equipo de primera línea de salud es sacando adelante esta situación, no siendo mezquinos, no haciendo políticas y mucho menos haciendo una política comunicacional. Muchas gracias, doctor Salinas, ha sido un gusto conversar con usted como siempre y con la diferencia que tiene con nosotros. Buenas noches.